Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo pack opening y vamos a por él El que está señalándonos a nosotros, o sea, está ahí, tú, tú Vamos a por Ronaldo con 2500 FIFA Points, no son muchos pero son, son los suyos Primer sobre, Griezmann, vamos, vamos a por Cristiano Y si sale otro no pasa nada, eh, otro if, pero yo quiero a Cristiano Vale, esto no es Cristiano, pero bueno, no pasa nada Ya empezamos con los de oro reluciente después de los normales Va, va, muy bien, eh, muy bien Recordamos que en el último pack opening nos salió Silva Así que hoy no espero menos ¿Vale? ¿O no vale? Por cero, no, brasileño no hay, que malo tío Aquí, me lo vas a dar tú Kane, huracán ¿Y qué es esto? ¿Va a humar? ¿Qué, hoy va de porteros la cosa o qué? Correa lo tengo repe, lo envío al mazo y esto me lo guardo Me gusta Correa Me voy a girar Me voy a girar porque se tiene que venir La jaseje Se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto o no se ha abierto Se ha abierto o no se... ¿Qué mierda es esta? Ya va, un poco de suerte Un poquillo, solo pido un poquito Cristiano Ronaldo Y... pido poco ¡Portero español! ¿De otra vez ira y zoz? Ya me timo el otro día, pensaba que era de Gea Hoy otra vez Y vuelvo a picar Lo gordo, lo gordo lo tenemos aquí Griezmann me lo va a dar MC o de mierda Oh, hostia, está chetao Pero es de una liga que nadie le interesa Pro League ¿Quién coño va a usar un jugador de la Pro League? ¿Qué es esto? ¿Rodwell? La casete, la casete, la casete ¡Dámelo! Me voy a dar tres vueltas Una Dos Y tres Y tres Mierdas que me dan Todo el rato ¿Esto qué es? Un titi To win Discuter Chantome ¿Qué es esto? Un titi está bien Pa una League One Pero lo otro ¿Para qué lo quiero? Esto no puede ser Que un abuelo Arréglame esto Por favor Arréglamelo Pam Pam No puede ser Hay que hacer algo Hay que hacer algo aquí No puede ser Que tenga tanta mala suerte ¿Qué podemos hacer? Abrir el sobre Porque si no se abre No sale nada Así que vamos Alaba Por favor Vamos Ey Piati Joder Este no lo miro O sea Estoy mirando a la cámara A la tele no No sé qué ha salido Vale Sí Ahora lo sé Una mierda Ha salido una mierda No 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 Algo bueno Por favor Dámelo Cain Dámelo Cain Dámelo MI Portugués Rafa Mora Ahí lo tenemos Confirmamos Rafa Mora Hombres, mujeres Y pollas versas Quedan Tres Sobres O sea Por lo menos Dale a like Si te está gustando Porque lo que es Jugadorasos No está saliendo Una Barclay Sin palabras Último sobre Aquí se viene lo gordo Lo gordo Lo inmenso Y todo lo que tú quieras Aquí se viene Te lo digo yo Apartaos Apartaos una vez más Porque se viene Dejamos Dejamos de paso Y enfadimos el vídeo Con El señor Corcero Ruso Akinfev Increíble Aquí está el vídeo Ya se ha acabado Se ha acabado Si no ha tocado nada Espero que os haya gustado Dejar un like por lo menos Aunque no haya tocado nada Pero siempre ayuda un like Compartir el vídeo también Y comentar abajo Todo lo que queráis Un saludo chavales Y nos vemos Fuerte que el otro día Me salió Silva Porque esto ha sido Lamentable Sí Me ha salido Mejor cosa En un sobre de 100 Que en 16 Que ha abierto De 150 Muy bien Asports Muy gratificantes Esto Muchas gracias Te quiero Si los abro Los de 5000 Me cago en la Goodbye Motherfucker